Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramará su espíritu y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramará su espíritu y tus hijos profetizarán Yo no sé qué tenía Daniel, que cuando oraba leones callaba Yo no sé qué tenía Elías, que profetizaba y fuego caía Yo no sé qué tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía Yo no sé qué tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía Pero hay una unción en el aire y lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramará su espíritu y tus hijos profetizarán Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo milagros, yo veo tinieblos hoy retroceder Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblos hoy retroceder Y ese poder está sobre mí ¡Dónde está el grito de victoria! ¡Dónde está el hocico que grita! ¡Es un chuchado para quedarse! ¡Es un chuchado para quedarse! ¡Es un chuchado para quedarse! ¡Dónde está el grito de victoria! 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 Puedo sentir que ese poder está sobre mí. Esa unción llegó, la puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tiendas. Estoy retroceder y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tiendas. Estoy retroceder y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tiendas. Estoy retroceder y ese poder está sobre mí. Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tiendas. Estoy retroceder y ese poder está sobre mí. Está sobre mí. Está sobre mí. Es que está sobre mí. Es que está sobre mí. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No, 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 no soy el mismo. No, 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 no. No soy el mismo. No soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No, 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 no soy el mismo. No soy el mismo. No, 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 no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. 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 El fuego llegó, me consumió, no soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. No soy el mismo. Yo veo señales. 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 y está sobre mí Yo veo y me voy y me voy y me voy y estamos estamos y tenemos y tenemos y tenemos y tenemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!